¡Alloween! ¡Puta! ¡Dawin! Hacia la Navidad Queremos ser los primeros en felicitarlos En decirles ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Para todas! ¡Tres año! ¡Tres bonitos ya! ¡No podemos parar de obligaciones! ¡Tres bonitos ya! ¡Me contamos muy bien, eso es mi sonido! ¡Tres bonitos ya! ¡Me contamos muy bien, yo me contamos de retrocesar! Lo que probablemente hoy en fin es el del testo muy mal Y no quiero que me hagas투jarte y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!